A ver, ahora sí, buenos días amigos de Respuesta Deportiva, buenas tardes amigos de Respuesta Deportiva y buenas noches también a ustedes mismos, estamos con Jorge Panda quien va a hablar hoy te voy a presentar un personaje de México, un personaje que este video va a quedar para la historia después de que México por primera vez en la historia organiza 60 torneos y por primera vez en la historia del continente americano se organizan 60 torneos en una sede eso se podía ver en Turquía o se podía ver en Egipto o en Túnez fue una cosa muy especial el haber tenido eso y me gustaría que a la opinión pública le hagas ver lo que es el señor Alejandro Ortega y lo que hizo para el tenis mundial para lo que representa para ti haber ganado tu torneo Don Alejandro Ortega, pásele por favor y esto, yo quiero que seas sincero y que hagas una explicación a los directivos del mundo de lo que este señor le pudo dar al tenis Pero no te vayas, ¿por qué te vas? Porque se lo tienes que decir a él Quédate aquí, a ver, me quedo aquí por tratarse de ti, pero díselo, es que no quiero Es mejor es tu pregunta y yo respondo Ok, a ver, ¿qué opinas del trabajo que hizo este señor de darle al continente americano, 35 países de Alaska hasta la Patagonia, allá, que le dan al tenis la oportunidad de jugar Y el responsable se llama Alejandro Ortega Y esto es importante que le hablemos a David Haggerty, presidente de la Federación Internacional de Tenis Que le expliques tú la importancia de lo que hizo él para una experiencia como la tuya Que estuviste al borde del retiro por la falta de oportunidades y de torneos Por lo caro que representaría Europa o Estados Unidos Que los costos son elevadísimos Y bueno, este señor logra sacar 60 torneos Algo histórico en 35 países Pero dilo tú Ya me dejo sin palabras Por eso me iba a ir No, bueno, este, en cortas palabras o explicándolo así Ha sido excelente lo que se ha podido lograr este año aquí en Cancún Este, sin duda, me encantó el lugar, me encantó el ambiente Este, es bonito, ¿no? Todo lo que le puede brindar aquí al tenis Creo yo de que no se ha quedado estancado, por así decirlo, en los primeros torneos Porque siempre se busca una mejora para todos los jugadores Para incluso los mismos organizadores Para que se sientan más a gustos aquí Y por eso es que la gente vuelve Por eso es que personalmente vuelvo Sé y conozco por Alex, ¿no? De que se van a hacer Van a seguir haciendo cambios para mejora Y eso es lo que me motiva más a una venir Este, y a los responsables del tenis Yo no sé mucho, la verdad, a quién tengo que ir dirigido Pero sin duda, este año ha habido 60 torneos De partidos De partidos de 15 mil Creo yo de que las instalaciones y todo se presta para incluso ¿Por qué no llegar a ser torneos más importantes? Ya hablando de 25 mil, de Challenger Y por qué no buscar tal vez más adelante, soñando futuro Creo yo no está muy lejos la posibilidad Vamos a TP, un torneo de TP Repito, las condiciones son muy buenas para jugar Es un club que ha sido nuevo Pero que lo están implementando mucho Conozco de que van a ser un gimnasio grande Tienen el hotel aquí al lado Que te da las facilidades de descansar Cuando terminan de jugar Así que creo yo personalmente Que es una muy buena opción Para buscar cosas más grandes aquí en Latinoamérica, ¿no? Ok, se cayó el tenis en muchos países Son realmente, es raquítico lo que está pasando En inversión al tenis De torneos de bolsa Porque no es fácil en economías fallidas Ahorita vimos como 800 pesos el peso en Chile En Argentina se subió a 60 En Brasil hubo también una situación muy tensa Y bajo esas condiciones Jugadores se quedaron sin torneos Entonces las opciones eran ir a Europa O Estados Unidos Donde los precios se elevan demasiado Para los latinoamericanos Eso sí me gustaría Que te acercaras tú acá, Alejandro Y que ustedes dos Nada más le hicieras ver el valor Que tuvo la intervención de este hombre Para el bien del tenis mundial Porque esto es mundial Porque también vienen jugadores ¿De cuántos has encontrado países de América? De Europa, de China Platícan desde todos lados Y mucha gente que se ha beneficiado Por el trabajo de este hombre Pero me gustaría Y esto sí lo digo en serio Que tú y él se lo dijeras Y que tuvieras la única plática con él Para que las autoridades mundiales lo vean Bueno, básicamente esto ha sido para los jugadores Y hemos visto que durante más de 30 torneos en el año Pues los jóvenes llegan y mejoran su ranking La idea es esa La idea es que puedan tener en un lugar La oportunidad de seguir construyendo sus sueños Y vemos Y hemos visto aquí que los jóvenes llegan en 1200, 1300 del ranking Y ahora con los torneos Pues pueden salir Número 500, número 400 Como Panta o como algunos otros Y eso es lo que se está observando Se está observando que esto Tiene que ser aprovechado Precisamente para que puedan subir en su ranking Entonces es la idea Yo creo que todo el mundo Cuando comienza este tipo de torneos La idea es ir mejorando poco a poco Y gracias a este tipo de torneos Pues se puede hacer Cuando hay compromiso Y cuando hay dedicación Así como Panta Y como algunos otros Que ven esta oportunidad Única Y obviamente que no Que no la quieren perder Básicamente Me han dejado sin palabras